Presentan en Argentina Spanish Screening, un principal evento de venta y difusión del cine español. La capital argentina es la ciudad elegida para promocionar a nivel internacional la undécima edición de este acto, que se celebrará por primera vez durante el Festival de Cine de Málaga, que tendrá lugar entre el 17 y el 26 de marzo de 2017 en la ciudad andaluza y no en Madrid, tal y como se había organizado hasta este año. El presidente de la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales de España, Ramón Colón, lo anunció en el marco del Congreso Ventana Sur 2016, dedicado al fomento de la industria cinematográfica latinoamericana y que está teniendo lugar estos días en Buenos Aires. La unión de estos dos eventos sirve para promocionar a nivel internacional el cine español y el cine en español, para ayudarse y potenciarse mutuamente y darle así más voz al Festival Andaluz. Durante la presentación, Colón recalcó ante el público que las otras lenguas comen el terreno ante el cine en español y que hay que combatir dicha situación. Colón aseguró también estar contento sobre el nuevo plan cultural del gobierno español, que presentó el ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, aunque no quiso declarar nada rotundo al no haber visto por completo todos los puntos desarrollados en el proyecto. Gracias.